A través del Programa de Salud Mental de la Universidad Michoacana, jóvenes nicolaitas impartirán charlas a similares que están en riesgo de desviar su vida o que han caído en pandillerismo, delincuencia, alcohol, drogas o cualquier circunstancia social adversa. Para ello, la institución signó un convenio con el Instituto de la Juventud Moreliana a fin de atraer a los chicos y chicas de la ciudad para recibir atención referente a su bienestar mental. Los jóvenes de diversas colonias de riesgo de Morelia serán recipendarios de cursos, talleres y conferencias en asuntos psicológicos, convocados a partir del IMJU. A decir de David Rueda López, secretario académico de la Universidad Michoacana, se han detectado focos rojos en diversos sectores sociales, por lo que es importante que sean atendidos quienes requieran este tipo de apoyo. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.